¿Listo? Probando, probando A ver, hablen Bueno, la gente no sabe, aquí están todos quietos Estamos todos reunidos Ahí está mi abuela Fana Allá teníamos a mi tío Maxi Allá Mi hermano, mi papá Tío, hable, tío Hable, papi Hable, marón Tío, hable Mami haciendo aquí el cafecillo de la tarde Haciendo el cafecito para la tarde Aquí con dos traguitos de Jack Daniel de Coco Ahí está Lisbeth Ahí está Janet Ahí está la cámara Ahí está la cámara porque no se mira Vean, no puede faltar la bicola La bicola de los pobres La bicola de los pobres A ver, a ver, a ver Estamos a punto de bicola de pobres Ángel